El policía me está haciendo comparendo, me está movilizando por la línea naranja. Por la línea naranja me está inmovilizando el carro, me parece una injusticia. El bumper es un accesorio, no es cabina, los brazos no son cabina, los lambevidrios y las chapas no son cabina, por eso me estoy movilizando la gente.